bueno bueno chicas como están espero que estemos muy bien de hoy aquí royal panda el día de hoy gente vamos a informarles que si efectivamente como se leen en el título acabo de revivir el segundo canal que lo tenía abandonado porque dije que lo iba a utilizar para otra cosa y pues nunca se usó entonces gente nuevo canal si nuevo canal que está en la descripción y comentario fijado y todo ray el panda u gc gente y de qué se va a tratar este canal simplemente se va a utilizar para decirles cuando hay objetos gratis en roblox si así de simple así de fácil van a ser vídeos de un minuto dependiendo si ocupan un tutorial pues va a ser más largo pero pues ahí está gente ray panda u gc ok recuerden que se pueden suscribir si quieren y si no pues no pásenle pongan primer comentario no sé como que como vean y pues los que juegan roblox pues van a tener objetos gratis ahí cada vez que salga uno que yo vea que valga la pena es importante decir eso ok es importante decir que si vale la pena el objeto se ve bastante decente porque hay muchos objetos basura si han salido muchos objetos basura entonces si yo digo bueno se ve decente se ve bien podría servirle a alguien pues vamos a darles en este momento está la cabeza de pepe un capibara para que seas un capibara en roblox una cabeza de televisión animada el shoulder pilot que tenemos ahí que ya hice un vídeo ayer creo un esqueleto para que seas un esqueleto spooky o sea su nombre musculoso gente si le quieren dar apoyo denle y si no también no es obligatorio de acuerdo recuerden que hay que alimentar al algoritmo tanto de aquel como de aquí y pues efectivamente gente va a ser muy activo este canal dentro de lo que cabe porque cada rato están saliendo objetos de roblox gratis pero acuérdense acuérdense si valen la pena pues voy a hacer un vídeo para decirles si es un objeto todo feo que uy que salió una piedra para qué quieres una piedra güey no voy a hacer un vídeo de una piedra ok entonces si salen objetos decente decente más o menos pues voy a hacer un vídeo rapidito para que activen la campanita gente acuérdense que cuando los canales son chiquitos y activas la campanita las notificaciones te llegan más rápido ok porque hay objetos que los ponen por una hora los ponen por 10 minutos y si no los cobra rápido pues oye entonces así lo van a poder obtener rápido porque es un canal chiquito ok es un canal chiquito entonces porque hice este canal de roblox también bueno no por la del partner obviamente no tengo que son cuatro canales de youtube si ustedes no conocen al panda ok tengo cuatro canales de youtube y este es el segundo que tengo que estaba abandonado nunca subí vídeos en él si nunca subí vídeos en este canal siempre lo tuve como un respaldo como lo que sea o para subir vídeos pues en privado por decir alguna manera así si ocupaba subir un reporte en roblox o ocupaba pues banear a alguien algo así pues aquí subía los vídeos en oculto y se los pasaba que al admin que a mis amigos etcétera no aquí también subía vídeos para utilizarlos después en otras computadoras la descargaba y pues ahí tomaba mis trocitos para hacer edits si aquí pues nos guardaba todo eso y pues también hay otros canales que pues como digo pues eventualmente saldrán o nunca ok entonces mucha gente se ha quejado de que subo roblox a mi canal si mucha gente no uno no dos bastantes lo que no entienden es que es un canal random se sube de todo y yo sé que puede llegar a perjudicar si si lamento que el canal se haya desbordado bastante que la gente no sabe ni de qué va el pinche canal porque sube todo entonces vamos a intentar centralizar el canal principal a pues volver a subir los lo de antes si vamos a volver a subirlo de antes gente para que pues aunque el canal no sea muy activo que digamos pues se va a empezar a centralizar en eso que pues ya estaba cuando vamos a ponernos de acuerdo gente se va a volver a subir de a trigger si aplaudan si quieren si no pasa nada también se va a subir que un poquito de 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 juegos del deca porque a muchos les gusta lungiria a muchos les gusta chadougou no sé vamos a ver qué pedo con eso también se va a subir gente survive the night si yo entiendo que dije que no que sí que roblox pero survive the night es una parte importante del canal del panda ok ya tiene bastante tiempo si así es que uno que otro se va a quedar si también se va a volver a subir intotedeat gente muchos también me lo ha estado pidiendo voy a continuar series viejas que pues ya sabrán cuáles series dejen pause van a salir nuevas series para que pues estamos ahí yo sé que ustedes no le dan mucha bola o mucho apoyo a lo que vendría siendo otros proyectos o actividades voy a decir que no sean de trigger pero los voy a intentar mantener alimentados de día trigger cada cierto tiempo ok si no estoy diciendo que me rendí en que mi canal estuviera creciendo y bueno no no yo tengo una comunidad chida tendré sesenta mil millones de suscriptores bueno es cierto tengo sesenta mil voy si tengo sesenta mil voy pero a mí en lo personal siempre me han importado esas veinte treinta personas que siempre están ahí están comentando están en el disco me están mensajeando por el facebook si o sea para mí esa es la gente que vale la pena si los donadores los que comentan los que comentan pendejadas los que me pasan memes todas esas personas incluso los que se pasan en los directos güey si esas personas se merecen el cielo y pues como les digo gente se trata de que apoya si quiere y si no no hay problema ok no hay problema pero sí entonces ya se sabe canal nuevo en la descripción y en la caja de comentarios fijado ahí va a estar lamentablemente el canal es como se diría nuevo como nunca lo usé para subir vídeos públicos no puedo fijar comentarios y no puedo poner enlaces en la descripción pero si los puedo poner en la caja de comentarios aquí no entonces pásenle gente agarren objetos gratis y pues déjenme un comentario random ahí como sabías que sabías que la torre eiffel pesa no sé cuánto sea no sé pásense ahí apoyen si quieren si no es gratis sino también rompan la madre campanita y pues se suscriben si no se suscrito a lo mejor la gente ya está suscrita a este canal van a llegar y van a decir ah cabrón ya tengo este canal suscrito si se acaba de como le digo se acaba de restrenar este canal bueno pues pásenle gente muchas gracias por haber perdido su tiempo conmigo y nos vemos cuando me engana de subir vídeos saludos a todos hay que sabroso